Hola chicos, hola chicas, hola DSA Hoy os traigo Scribletouts Unlimit Es un nuevo juego que voy a subir al canal Que se me hace bastante entretenido La verdad, estuve con un ratillo Y parece entretenido la verdad Lo pillé Bastante bien de precio, entonces Pues oye, pues mira, vamos a jugar ¿Por qué no? Entonces, bueno, os voy a dejar Este primer vídeo va a ser de introducción ¿Vale? Porque va a ser el primer vídeo De introducción y el tutorial Ya después, si me da tiempo Os hago Un capítulo, ya lo que sería el primer capítulo Pero bueno, os dejo con Con el vídeo y con Y con el tutorial, ¿vale? Así que, pues nada, nos vemos ahora Bueno, vamos a empezar viendo el vídeo este Nuestra historia comienza Con los abuelos Edgar y Julie Tal vez no lo creas Pero el abuelo Edgar Era el mayor aventurero mundial Pero la abuela Julie no estaba convencida de eso Ella también era una aventurera Edgar se abría paso por enredaderas O puertas que se pensaba que Que llevaban siglos abandonadas Solo para descubrir a Julie ahí Almorzando Y así es como competían Aventura tras aventura En una aventura Julie llegó antes que Edgar A la cima de una pirámide perdida Pero el tesoro que encontró Fue un anillo de compromiso Los dos se semirretiraron para formar una familia Y siguieron formando la familia Hasta que tuvieron 42 hijos Un día, mamá y papá Nos dieron a Maxwell y a mí Dos super regalos El primero Era un globo mágico Con el que podías ir a cualquier parte El segundo Era el cuaderno más increíble Escribías algo en él Y... ¡Tatán! La palabra se convertía en algo real Nuestros padres no querían Que nos convirtiéramos en unos niños mimados Así que nos enviaron a descubrir Los peligros del mundo Rumbo a la ciudad Nos encontramos a un anciano Que nos dijo que tenía hambre Maxwell le dio algo de comer Pero le hizo una horrible broma La manzana estaba podrida El anciano la escupió tan pronto como la probó Y se enojó muchísimo Mientras invocaba algún tipo de magia Nos llamó ¡Niños mimados! Y desapareció Parecía como si nada hubiera pasado Pero cuando Maxwell empezó a caminar Ya no pude seguirlo El anciano me había hechizado Y me estaba convirtiendo en piedra No sabíamos qué hacer Por suerte la granja de nuestro hermano Edwin estaba cerca Oye, ni te imaginas cómo se enojó Edwin No podía creer lo que le habíamos hecho al anciano Y dijo que nos lo merecíamos Entonces Nos habló de las Star Rites Las Star Rites son objetos mágicos Que nacen de la felicidad de los demás Si haces algo que consigue hacer feliz a alguien Encontrarás Star Rites Así que si Maxwell utilizaba el cuaderno para hacer el bien Podría recoger Star Rites suficientes para romper el hechizo Entonces Maxwell dijo ¡Ya está! Voy a ir a hacer cosas buenas para todas las personas que vean Voy a conseguir todas las Star Rites del mundo Y te voy a curar, Lily Así que Maxwell tomó el cuaderno Y salió corriendo Bueno chicos, ya estamos de vuelta Ahora viene el tutorial Vale, voy hacia el granero En el granero yo estoy Bueno, podemos ver con las flechas también Digo con la... Bueno, esto te mueves igual A y D Vale, D a la derecha A a la izquierda Y bueno, pues ya está A ver Al granero, tío El granero es este Pero bueno, ve Hago clic aquí Consigue una Star Rite Ayudando a Edwin con su cerdito de concurso Que por cierto, oye Menuda voz la narradora, eh, tío Qué poderío la chavala Empezamos, a ver Lo más básico Venga Objetivo Transforma lo más pequeño de la camada Un cerdito digno de premio Escribe un objeto Para que Maxwell pueda lavarlo Em... A ver Hay que darle aquí al bloc de notas Escribe algo para lavar al cerdo Jabón, ¿no? A ver, escribimos jabón Hay que poner acentos también Vale Arrastra Esto está más bueno A ver, tío ¿No? Ah, yo soy más bueno Vale Y limpiar Vale, pues limpiamos al saldo Haz clic en la barra de progreso Para ver la pista actual ¿Eh? Vale, quitar Fuera Arrastrarlo hasta la basura Hasta aquí Vale El cerdo luce genial Ahora usa un adjetivo para hacerlo crecer Ahí el adjetivo Escribe el adjetivo para que el cerdo crezca Coño Crecer No, chévere no Creador, no, 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 no Vale Eh, yo que sé Grande Vale Ya está Ayuda al cerdo a ganar el concurso Usa un adjetivo y un nombre para crear unas alas Lo suficientemente grandes para poder volar Las pistas se desbloquean poco a poco Haz clic en el objeto asociado para ver su pista Eh, haz clic en el cerdo para poner la pista Creer objeto Necesitas alas grandes Vale Pues nada Pues ponemos alas Grandes La mochila mágica Ahora da los objetos para más tarde Echa las alas a la mochila Y espera que lleguen los jueces Vale Pasar a la mochila Eso es hacer trampa, tío A ver Toma las alas Y arrastra las esquinas derechas Arrastra hacia el cerdo Esto es hacer trampa, tío Bla, 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 bla Bla, 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 bla Esto es trampa, tío Hay que hacer el bien No hacer trampa, tío El trampa no es bien Bien vende hermano Que gane el concurso Eso sí Ala, venga Se ganó la copa el campeón Mierda Eh, un star Un starite Eh, recoger Vale, chicos Pues Ya está el tutorial Hecho Está el vídeo hecho La introducción yo creo que ya está A ver esto que consiguen Fragmento ayudando a la gente Venga, vamos a hacer este ya Usa la visión de Starite Starite Eh, haz clic en el objeto de aros Para obtener pistas Haz que la semilla crezca Ay, ¿qué pasó aquí? Vale, entonces que pone Fertilizante, ¿no? O algo de eso Eh, crear objeto Eh, fertilizante Fertilizante Vale ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Usar? Mmm... ¿No? Mmm... ¿Agua? Coño De una semilla La planta ahuyentó la otra oportunidad de obtener un fragmento Restablece los niveles para que todos los objetos vuelvan a su estado original Y conserve los fragmentos Ganados Rescape Restablecer Si O sea que ya pasamos ¿no? Con el blog de notas puedes crear muchas cosas pero no se permiten groserías Material registrado o nombres propios O sea que no puedo escribir de ese A ver ¿qué? ¿Qué te pasa niña? Mi gatito está atrapado en lo alto del árbol, rescátalo Pues venga hacemos este y ya lo dejamos aquí Mira A ver No sé Escalera Por ejemplo Escaleras Recoger ¿Vale? Vale tío es que Ahora Entregar Entregar Vale Vale nivel completado Pues ya está chicos Aprender lo más básico es solo el primer paso para salvar a Lily Usa la parada de autobús para comenzar tu viaje por la capital Bueno chicos pues lo vamos a dejar aquí Haz clic en mago y selecciona escoger avatar para jugar con otro avatar desbloqueado ¿Qué es esto? No al tutorial no quiero ir No Esto va al tutorial ¿no? Acércate para iniciarme No Bueno chicos pues ya está Venga lo vamos a dejar aquí Aquí está la parada de autobús Así que lo dejamos aquí Y nada pues nos vemos en el capítulo número uno Espero que os guste A mí me está gustando mucho Así que nada Pues a ver A ver que éxito tiene Venga Chao chao